Lo siento muchísimo, Pepa, pero hoy no podré pagarle. No, no se ponga así, que yo tampoco he cobrado. ¿Cómo que si no cobráis en marcha? No me puedo hacer eso, Pepa. ¡Pepa! ¡Pepa! Hola. ¿Está mi hermano? No, se han ido todos hace un rato ya. ¿Necesitas algo? Me parece que la que necesita algo eres tú. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Que no, que no quiero hablar del tema, que me voy a poner peor. Bueno, no, a veces está bien desahogarse. Si no te conozco. Ya. Bueno, pero ahora mismo soy lo único que tienes a mano, así que... Y de meterse en líos, sé un rato, créeme. Necesito dinero y no sé cómo conseguirlo. Pues vaya, dos. ¿Y te corre tanta prisa como a mí? Lo necesito para hoy. Y se me ha pasado una idea por la cabeza, pero es que no me atrevo ni a decirlo en voz alta. Pero yo no te voy a juzgar, ¿eh? Para mí, si algo merece la pena, no importan las consecuencias. Que no, que no, que no debería. Y lo necesito de verdad, ¿eh? No es ningún capricho. Bueno, pues no se hable más, ya está, ¿no? Que no, que no puede, estaría mal. Estaría mal que un padre robase para dar de comer a su hijo hambriento. A veces el fin justifica los medios. Bueno, pues nada. Me devuelvo a mi escondite. Por si las moscas. Ánimo. Bueno. Bueno. No, no, no. No, no, no.